Hola amigos y amigos y seguidores, aquí les presentamos un pequeño detalle de desfile que se dio en honor al 4 de noviembre en Santa María de Herrera. Sin más que decirles, pues, con ustedes parte del cronograma de participación de algunas escuelas primarias y de igual manera la Escuela Media de Arte Mecánica y también del Centro Educativo Sebastián Pinzo. Así que sin más, adelante. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está lejos de ese colegio de aquí? ¿Ah? ¿Ese colegio está lejos? Sí, es una escuela. ¿Es primaria, primaria? Primaria. Solo primaria. Se realizaron diferentes actividades por parte de la comunidad educativa para lograr el objetivo de construir el plantel. El 22 de agosto de 1977, la comunidad del Oligo inicia los procesos legales para otorgarle el nombre al Centro Educativo en honor a la educadora María de los Santos Castillo, ya que fue una educadora muy comprometida y luchadora por la educación en la comunidad. El 1 de noviembre de 1980, en un póstumo homenaje, se concede el nombre de María de los Santos Castilleros de Villarreal a esta escuela. Escuela María de los Santos Castilleros del Olivo. Estudio, Estudio, Esfuerzo y Trabajo. El Centro de Educación Básico General Ernestina Chiari de Chiari se encuentra ubicado en el Corregimiento de El Micón. Fue fundada en diciembre de 1967, siendo su primer director el maestro Aristides González. En los primeros diez años, esta escuela solo contaba con dos cabellones y dos jornadas de labor de arte. En el año 1992, este Centro de Enseñanza Primaria celebró sus bodas de plata. Luego, en el 2017, festejó sus bodas de oro. Actualmente, su director es el profesor José de Gui. Cuenta con una matrícula de 225 estudiantes de prejardín hasta sexto grado. El cuerpo docente lo conforman 23 docentes distribuidos, maestros de grado, de inglés, informática, educación física, tecnología, agropecuaria y aula especial. Reciben el apoyo de una psicóloga y una trabajadora. Construida en 1972, debido a la necesidad de los moradores de tener un centro educativo y evitar que los estudiantes tuvieran que trasladarse a los cañuelos. La directora cual es la maestra Ludi Sinclair. El centro educativo cuenta con el programa EIH que atiende niños de maternal, pre-kinder y kinder. Docentes de primaria que atienden a una población de 24 estudiantes. La escuela de Salamanca saluda a los moradores del distrito de Santa María. Una pareja del conjunto folclórico de la escuela de Salamanca, donde leitan con el baile del pulso. La escuela de Salamanca, donde leitan con el baile del pulso. Centro de Educación Básica General, Sebastián Pinzón. Estudio y trabajo, rindiendo honor a la patria, hoy 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios. Licenciado Julio Ulloa, honorable alcaldesa, suplente e ingeniera Ana Tello, honorable representante. Gracias, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!